RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias Señoras y señores, bendiga para todos Esta es RTV noticias en la mañana de este viernes Hoy es viernes 5 del mes de febrero del año 2016 De mañana y noche lluviosa sobre la capital del departamento del Chocó Luis Rafael Cortado, buen día Buenos días Jairo, para usted a Rafael Galeano, a don Pedro Valdés A los compañeros aquí en los estudios de RTV televisión Saludamos también a quienes nos ven en Esmina a través de TV San Juan En Bahía Solano, quienes nos ven en Tableselva Y a quienes nos ven en el resto del departamento Y por fuera también del mismo Hay reducción de regalías, 5.4 billones Aparece 7 departamentos como los más afectados No aparece el Chocó entre esos afectados Bueno, me imagino que aparecerán los que más reciben Y supongo que son los que más les chitan Antioquia, Meta Dinamarca No, con el Marca no están en ese listado No señor, están ahí, están, ya le digo Están Boyacá Búsquelo ya, ya me lo dirá con calma Miren que son los que más reciben Que se van a ver más afectados Rafa Galeano, buen día Buenos días Jairo, buenos días a los televidentes Un saludo muy especial hoy viernes Este viernes bajo la lluvia Pero bueno, aquí estamos para entregarles las noticias En el canal RTV Así es señor Esta mañana de viernes Vamos a hablar de varios temas Ayer finalmente hubo acuerdo entre la Secretaría de Educación del Departamento del Chocó Y los indígenas que estaban protestando Porque no comienzan todavía las labores escolares en sus comunidades Nos vamos a contar detalles del acuerdo y reacciones A lo que se logró en el día de ayer Que a propósito de este tema Abortó finalmente la venida de la ministra Pero se hicieron presencia otros funcionarios del Ministerio de Educación El señor director nacional del ICTEX Que hablaron de varios programas De varias actividades De varias iniciativas del Ministerio Para el Departamento del Chocó Ayer fue día de posesiones De pruebas en el Consejo de Estado En el caso del parlamentario José Bernardo Flores Asprilla y la demanda que en contra de su creencia Le presentó la doctora Melania Valois Una vez se haga esta audiencia el lunes en la mañana Se fijará fecha para ya las audiencias Que van a determinar si hubo irregularidades o no Si se mantiene en cabeza suya la credencial O si por el contrario Vemos que da un viraje La situación ya conocida en materia electoral Y de Congreso en el Departamento del Chocó Hoy debe estar en la Procuraduría otra vez El exalcalde de Quildó Francis Ceballos Ha sido visitante últimamente De la Procuraduría en la ciudad de Bogotá Un contratico de 24 millones Tendrá que dar explicaciones Hoy el exalcalde de Quildó Como ya la dio hace unas semanas Llames en Bogotá Donde le fue bien En esas ocasiones fue bien Esperemos que el resultado Arroja esta nueva visita del exalcalde A la Procuraduría en la ciudad de Bogotá Y la Corte Constitucional está prendiendo las alarmas En torno al Departamento del Chocó Por la contaminación con mercurio Dice que hay 70.000 chocuanos en riesgo De ingerir agua contaminada con mercurio Esto es lo que hicieron a visita reciente Que hicieron para medir niveles de contaminación En el río Atrato Que a propósito en este momento es objeto De una expedición que trata de establecer Los niveles de contaminación por mercurio En diferentes afluentes Que vierten sus aguas al río Atrato Van a hacer con cabello humano las pruebas Se va a hacer con residuos Todo el tema de lo que arrastra el río Y se va a hacer también con el agua O sea que allí vamos a tener un trabajo En tres aspectos distintos Y posteriormente se hará una expedición Solamente para analizar los peces En qué condiciones se encuentran los peces En el Atrato Miren, pese a las medidas de las autoridades Que se anuncia más pie de fuerza Que se anuncian medidas El raponazo, sobre todo a teléfonos celulares Sigue gravísimo En el centro de la ciudad de Quinto En sitios que uno no se imaginaría Los ladrones están despojando a la gente Están emprendiendo la huida Y la verdad sea dicha es No sé, un policial Para remedio cuando la gente lo requiere Ayer se presentó uno casi sobre las 5 de la tarde Aquí en la calle de las Águilas En la yesquita Jairo Y finalmente atraparon al muchacho No No, yo vi que lo cogieron No, no, no Usted vio una parte de lo que pasó Yo estoy en la esquina Cuando pasa quien robó el celular de alta gama No sé a quién Venía de dirección de la carrera cuarta O sea, en mediaciones de Confachocó Hacia la quinta y hacia Chamblunes A los puentes Hacia allá huyó la persona Un joven Alto Hay un menor Que está en la esquina Alguien del grupo donde estábamos Ante la huya Le cojan la cosa Cuando el muchacho ya pasa Tira una silla rima Quedó en la calle la silla Y el joven Que es un joven que puede tener Máximo 15 años O menos Hay unos peterrudos Que comen años No lo saben Dice El que tiró la silla No sabe con quién se está metiendo Todos sacamos como conclusión Que era el campanero Que era parte De la organización Nos descuidamos Nos desentendimos del tema Y al rato viene la policía Con ese joven Que está diciendo No saben con quién se metieron Que es el que usted ve Que los llevan Sobre la calle de las águilas Pero quien robó el celular Este no lo robaron No señor Esa fue la historia Que lo que usted vi ayer Bueno Ese es un menor de edad De eso estoy Seguro que a los 18 años No los tiene No y es que Lo que hemos dicho aquí siempre Jairo Que quienes están robando aquí Son muchachos Entre 14 y 18 años Pero el que robó el celular Creo que ya está en los 18 Es un señor Va a cancan alto Con un buen físico Porque desde que picó Que en vez de Puedes jalar celulares Él ya está entrenando Atletismo Con el profesor Guillermo Si hombre Si llega a los olímpicos A pelear Hay seis bolos No es que nos tocó Este viene un pique Sostenido No lo cogía absolutamente Nadie No pasó carro Ni mota Afortunadamente Cuando cruzó sobre la quinta Todo Expedito para el hombre Yo creo que El nivel de velocidad El tipo Don Pedro alguna vez Estoy seguro que ningún policía Lo coge corriendo No Si pueden ponerle la firma Que el correteado No lo coge nadie Alguna vez mostramos aquí Un joven que robó a unas damas En la vía que vi Físico El hombre Creo que entrenando Más de 200 metros En carrera Hay que decir al muchacho Que se suba allá A la pista de atletismo Hombre entrenar A ver si lo ven Y se rescata Si le pasa el celular No, está muy complicado El tema La verdad Esa dicha es que No sé Está Llegando a unos extremos La situación Muy pero muy grave Y robar en la yesquita Que eso Si usted sabe Que es una zona Que mantiene Todavía con la gente La gente todavía Mantiene poblada Y donde hay solidaridad También Exactamente Pero aquí no respetan Ya sector Aquí no importa Donde esté usted Con quien esté Aquí lo roban Porque lo roban Que nada más llegara En el extremo Que comiencen a robar Los policías también Y no tiene nada raro Ya algunos Los han robado Si No puede ser No puede ser Y está convocando Entre otras cosas El señor comandante De policía A la prensa Está convocando A las 9 de la mañana ¿Cuánto es un desayuno De trabajo? Si señor Que trabaja el coronel Con la prensa ¿Qué podrá hacer? El coronel Hombre Jairo Hace rato O a ver Tratando de adivinar Un poco el pensamiento Del coronel ¿Será que el coronel Se está anticipando? Es que hay muchas Reacciones en todos lados Negativas Hay que reconocerlo En las redes sociales No las ha acabado No sale bien Nibirá el coronel En muchas de esas Redes sociales Hay opiniones De periodistas En muchas de esas Redes sociales En los medios De comunicación También El hombre Habla y explica Pero Sigue habiendo Por parte De la Crítica Muchas dudas Sobre varios temas Jairo No sé si es que Él se quiera anticipar Y quiera oír De viva voz Lo que piensan Los periodistas Claro ¿Qué sugieren Los periodistas Para hacer frente A la situación De Quindó? Seguramente Está buscando Un acercamiento Sobre ese mismo tema Jairo Y mire Y no es que quiera Yo ejercer De abogado Del diablo Pero hay que Mirar también Que el coronel Chaparro Que es el que Está actualmente Al frente Del comando De policía De Chocó Llegó en un momento Que nunca se había Vivido aquí En Quindó De una violencia Al extremo Digamos que Le está tocando Aguilar con la más fea Digamos que Es que Esto es Producto Pero como la policía Es una sola Independiente De quien esté Al comando De ella En el Chocó O a nivel nacional Es una sola institución Entonces Esto es Producto De todo lo que se advierte De todo De lo que se les dice Día a día Y que se han venido De años atrás Si De años atrás Y que lo tapan Lo tapan Con unas estadísticas Chimbas Chiviadas Porque hay que decirlo Esas estadísticas No son para nada Creíbles Entonces Creen que con eso Tapan el problema Que le hemos venido diciendo Reiterando Cansando Ojo Está pasando esto Ojo Que nos están llamando Por esto Y toda la entrevista Entonces El discurso Es bajarle el tono A la denuncia Que se está haciendo Lo otro Y eso pasa por Pasa por la autoridad civil Pasa por la policía Pasa por lo militar Por todo Todo tiene una tendencia A ocultar La realidad No, la realidad No se está golpeando Feo Y cuando ustedes La ocultan No nos hace ningún bien Para nada Y lo otro Jairo Es que Desde allá Desde lo De lo principal Que es la familia Muchos de estos Jovencitos Que hoy andan Metidos en la delincuencia Que Creen que de pronto Ese será Su camino No sé Hoy muchos padres No sostienen A estos muchachos No les pueden decir Nada Hay papá Que están Papá y mamá Que están amenazados Por los mismos hijos Claro Es que aquí ya se El tema familiar Los sobrepasaron Estos menores Ya Cuál papá Cuál mamá Ni qué carajo En algunos casos Esos mismos muchachos Con lo que hacen Mantienen la casa Claro Muchas veces Como usted lo dice Eso muchacho Se salieron Tanto de las manos De los padres Que amenazan Claro A todo el mundo en casa Entonces hay que dejarlo Que haga lo que le dé la gana Porque entonces otra cosa El padre tampoco tiene Quien lo defienda No Y por lo menos Hay mamás que Por ver esta situación La cual viven sus hijos Que se salieron De las manos Inclusive cuando los capturan Y van a la cárcel O los tienen En algún centro De reclusión A veces le piden A la misma autoridad Por Dios Déjelo allá Pues sí Déjelo allá Está más tranquila la madre Sí, está más tranquila Que saber que en cualquier momento La llama No le traen Es un cadáver ahí A la casa Claro Mire Y a propósito De la convocatoria Del coronel hoy Me imagino yo Que va a ser tema Obligado Un video Que está circulando Que por razones obvias Por no hacer apología Al delito Por no agravar más La zozobra Que ya hay En la ciudad No hemos hecho uso De él Públicamente Y es una sindicación Que hace alguien Al margen de la ley A miembros de la policía De la Sijín Sí, señor Unas indicaciones Muy graves Que hablan muy mal De la institución Y particularmente De la Sijín De eso ser cierto Repito Viene De alguien Al margen de la ley Puede ser Que esté buscando Algún interés Beneficiarse En algo Crear más zozobra Desestimular a la policía Desprestigiar Puede ser cualquier cosa Pero No nos olvidemos Que en el pasado Aquí se ha ventilado Públicamente En este medio Casos en los cuales Algunos miembros De la policía Se han visto involucrados En hechos Nada Legales Procedimientos No muy santos Te recuerdan Una dama aquí Con unas pertenencias suyas Terminaron en manos De alguien de la policía Que tuvo el valor civil De denunciarlo públicamente Entonces Creería yo Que esa situación Tiene que ser analizada Con mucha cabeza fría Por parte del señor coronel Tendrá que escuchar A sus hombres Tendrá que sopesar Lo que está diciendo Así sea un delincuente Que lo dice Creo que amerita Que sobre ese hecho Se investigue Vamos a decir ahora Que aquí como viene Un delincuente Entonces No porque entonces Habría que saber Dónde están los resultados Cuando las denuncias Han sido De personas Que no están Al margen de la ley Que han resultado Más bien víctimas Que algunos miembros De la policía Yo aspiraría A que ese fuera El procedimiento Escuchar Investigar Determinar cosas Porque Todos Deberíamos O debemos Tenemos la ligación Casi que moral De apoyar Las buenas acciones Que hace la policía Son los que nos protegen Los que nos cuidan Y yo aspiraría Que ningún miembro De la policía Se viera involucrado En hechos Al margen de la ley ¿Cómo aspiraríamos Que ninguno De los que estamos De este otro lado En medios de comunicación Nos viéramos Tampoco involucrados En hechos Al margen de la ley Porque representamos Algo para la sociedad La policía Es la tranquilidad Es la seguridad Son nuestros protectores En muchos casos Y el periodista Es un vocero De la comunidad El periodista Tiene la misión De informar De criticar Y eso nos obliga También a tener Una postura Frente a la sociedad Que defendemos Impoluta Si se quiere Nos equivocamos Como seres humanos Y pagamos Por esas equivocaciones Pero es lo posible Que no hubiera dudas En torno a lo que dice Y hace un periodista Menos a lo que hace Y dice un policía 7, 15, pausa Y volvemos RTV Noticias Ahora la radio Se toma la televisión A unos se les aparece La Virgen Otros se encuentran Su beta de oro Pero con Apuestas Unidas Del Chocó Todos ganamos Con más de 50 puntos Sistematizados Y los nuevos Vendedores móviles La suerte Siempre está En todas partes Apuestas Unidas Una empresa Moderna Y transparente Que hace realidad Las ilusiones De los chocuanos Brindándoles Mejores oportunidades De ganar Con Apuestas Unidas Del Chocó La suerte Siempre te acompaña En Quinto 847-47-4796 Suministro de Oxíqueno Oxi Chocó Proveemos vida Ortopédicos del Pacífico Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos Con todo el conocimiento Y la especialización científica En el tratamiento De los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos Del Cuerpo Julio César Puten Roykovich Médico Fisiatra Harold Oyo Surrutia Especialista En Reemplazo Articular De Cadera Y De Rodilla Roger Aleat Madrid Ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado Especialista En Ortopedia De Columna Contamos con Las nuevas técnicas Quirúrgicas Y los procedimientos En servicios Ortopédicos Más avanzados Que incluyen El uso de sustitutos De injertos óseos Y la fijación Externa avanzada Así como El tratamiento De deformaciones E infecciones En los huesos Y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera cuarta Número 2912 Teléfono 320 672 9448 Correa en Kikdó Y todo lo relacionado